Y ahí es cuando el tipo queda al frente mío, el asaltante, con la puerta. ¿Y andaban tapados? ¿Andaban con mascarilla, con capuchón? Un metro sesenta, delgado, de negro. Harta veces, viste si era gente, es decir, es difícil, pero de repente uno identifica si son niños, si son adolescentes. No, no eran niños. Eran gallos grandes. Sí, pero tampoco eran jóvenes, de treinta años, de ocho años, eran así. Rápidos para bajar, atléticos, no escuché nada. No escuché nada. De hecho venía escuchando la radio. ¿Tú venías con las ventanas cerradas? Cerradas, todo cerrado y venía escuchando la radio. Y no, es que mira, me pasó una cuestión loca, porque como me iba para la casa en un momento, me llama mi hija Julieta. Y me dice, papá, quiero, yo le contesto por el altavoz, viste. Entonces me dice, que se te pone en la pantalla, tú te contesto por el altavoz, y me dice, papá, me quiero ir a tu casa. Y eran casi tan, están de vacaciones. Estaba con una compañera, vivimos ahí mismo. Entonces me dice, papá, quiero ir a tu casa y todo. Y me dice, porque vamos a tener que cuidar a este perrito. Y me manda como una foto de un perro súper feo. Y como un perro que después caché que es una broma de TikTok. Es una broma, ¿no? Después caché. Entonces ella me dice, y nos van a pagar 3.000 pesos por cuidarle una semana, me dice. Y yo le digo, 3.000 pesos, pero este perrito está muy feito, le digo. Y me dice, no, sí, no, es tan feito. Y el perrito que parece que la broma es que te graban lo que tú dices, que el perro es muy feo. Entonces, todo eso estaba pasando en ese momento. Entonces, cuando yo estoy mirando el perrito y estoy hablando con ella, le digo, ya después te llamo, doblo por Güelen. Había sido un minuto antes. Entonces venía como con la cosa de hablar que la juventud iba a ir para mi casa. Entonces estaba como, tenía como la familia en la cabeza. Además que con ella vivimos en el mismo edificio. Entonces ella baja nomás y se va a mi casa. Entonces por eso quería ir con la compañera. Entonces yo digo, ¿por qué te quería venir a mi casa? Y me dijo, no, porque queremos estar allá. Era la talla del perrito, en el fondo. No, si durmió en mi casa. Yo y tú y yo quedé con la mamá, se tienen que acostar a tal hora. Y conmigo seguramente, como yo me quedo dormido para venir, se quedan hasta más tarde. Entonces, de hecho, llegaron después a la casa. Pero entre medio me metió este chiste del perrito. Por eso sé la hora exacta, le di la hora exacta en que ocurrió todo. Porque estaba la hora de la fuertito. Ahí está y este fue la hora. Mira, ahí tenemos ya, nos vienen llegando ya más imágenes de... Este es el auto, que es un auto súper rápido. Aquí está en blanco y negro, pero es azul príncipe. Es un azul príncipe. El típico ya. Y ahí se ve un poquito la gente de... Gran cuadro. Yo creo que gran cuadro porque vi bajarse a tres y me imagino que andaba uno manejando. Había uno manejando y generalmente es así. Y tres... Porque además que tienen que haber dos que se suben al auto que roban. Si el fondo es esa como la dinámica que tienen siempre, ¿no? Que hay uno manejando, otro que va de copiloto, dos que se bajan y que se tienen que llevar el auto. Si finalmente siempre hay dos que se suben al auto que roban. Claro. Y los gallos siguieron robando. Y tú durante la persecución, ¿identificaste el modelo de auto, el color del auto, todo? Todo, todo, todo. ¿Y eso lo veías por el retrovisor también, estos gallos? Sí. La verdad que yo pensé que era un Q3 siempre. ¿Un qué? Un Q3, pensé que era un Audi Q3. De hecho, llegaron a los carácter y le dijeron un Audi Q3 y ellos después me dijeron, no, un Audi Q5, porque ya lo tenían con la foto de Ñuñua. Tenía esa foto, habían hecho un portón de Ñuñua. ¿Y esa foto era de antes de que hicieran ese ronazo? Esta foto es una hora después que a mí me encerraran en Ñuñua. Que la tomó un transito cuando le están haciendo un portón a otra persona. ¿Y robaron un auto esto? ¿Y lo lograron? Sí, robaron un B&B blanco. Un B&B blanco, ya. Ahí está. Es decir, ya, pero está súper identificado el auto, hicieron otro encerrón en Ñuñua una hora después, pero todavía no los pillan. Yo lo último que supe antes de acostarme como a las tres es que por Peñalolén la policía lo siguió. Y el carabinero me dice, no, no, nos perdieron porque el auto es muy... Es muy rápido. Es muy rápido. Y nuestro auto no nos da para alcanzarlo, digamos. Claro. El tipo toma una carretera, además manejada rápido. Sí. El que iba manejando ahí, lo tenían desde el 5 de julio, lo habían robado. Eso hace dos días nomás. Sí, el 5 de julio lo habían robado en un acerto con violencia, ese auto Audi. Entonces ese auto tenía encargo por robo, robo con violencia, como dices tú, desde el 5 de julio. Es el clásico modus operandi de la encerrona. Que roban un auto, roban un auto para ir robando otro. Pero finalmente hacen todo eso porque hay un auto que después lo venden. Después lo venden, después lo mandan para afuera, después lo desarman, lo que sea. Pero esto igual es raro, ¿ah? Porque uno dice, este Audi trató de robar tu auto. Y uno dice, ¿qué hacen con todos estos autos? Todos estos autos finalmente, que son de alta gama, autos súper caros, súper rápidos. En general, todos estos autos son limpiados los papeles. Y me imagino yo que no los desarman cuando son de alta gama, ¿no? Y básicamente ahí está este mercado donde los mandan para afuera. O lo que yo decía, que le limpian los papeles y finalmente los vuelven a vender. ¿No es cierto? Es como es el mercado. Pero, ¿una banda de estas se puede hacer de tres autos en una noche? Pero claro, imagínate que... Bueno, yo no cachaban, yo creo, lo mediático que había sido el... Porque igual yo... ¿Nunca le cacharon que era y tú crees? Yo creo que no, porque es todo tan rápido. Ya. Lo que sí creo es que... A ver, yo llegué a la policía de los traquiles. Lo primero que le dije a los caras, le dije, ojalá que no se sepa. Porque yo escribí al tiro el chat del programa. Y le dije, chiquillo, que no se sepa todo para hacer la... Porque mi interés era que en el momento carabinero por radio dijera en Providencia, porque tenía todos los datos. De hecho, ellos, los carabineros tenían atrás un póster que decía la nueva reforma, y decía derecho humano, y el círculo era azul del auto. Entonces yo le decía, este es el azul, el azul príncipe, es un azul, que es un azulito un poco más azulino. Entonces le decía, este llame por radio que en Providencia está robando un Audi Q3, les decía yo, era Q5. Y el carabinero me decía, ¿estás seguro que es un Audi? Porque anda un BMW robando, azul. Estoy seguro que es un Audi. Estoy seguro que es un Audi, le decía el carabinero. Porque anda un BMW, ¿estás seguro? No está chocado en la punta, un BMW chocado. No está chocado, le dije. Es un Audi, Q3 le decía, era Q5 al final, en la misma forma, prácticamente. Azul y toda la cuestión. Y ahí el carabinero empieza a llamar, se me llama el capitán y me dice, no, tranquilo, no lo vamos a dar a conocer y todo, pero llegó Canal 13. Y ahí el fiscal me llamó y yo le dije, fiscal, pucha, sé que me quiero ir porque no quiero estar con la prensa, no quiero incomodar los carabineros, que estén todos acá y me quiero ir a descansar. Le dije, ayer fui de viaje. He dormido dos horas y fui de viaje, tuve que volver a trabajar. Y me tocó ayer que hice el matinal ayer. Después grabé para el, pero sin respeto el LED, grabé a Mónica Godoy. Después fui a la radio, terminé la radio y me fui a grabar el LED. Grabé a Andrés Canulev, a la Madre de la Miriam, hice todo eso. Y de ahí a la vuelta me... No quería ir más guerra. No quería ir más guerra, agotado. Venía súper cansado y cuando la Juli me manda el perro, cuando me manda el perro la Juli, lo primero que digo yo estoy súper cansado y vamos a tener que cuidar este perro, porque yo no cachaba que era un chiste, que es un perro rarísimo, un perro con... Mándalo, mándalo para entre medio y reírnos un poco. Entonces... Y me manda su audio y todo. Entonces... ¿A quién le voy a mandar al contiguo? Quiero ver el perro. Quiero ver el sal. Entonces, yo lo primero que digo, antes del portón, se digo, ¿cómo la Juli va a llegar con ese perro a la casa? A su casa a la 11 de la noche. O sea, yo que... ¿Y a dónde salió ese perro? Y además ella me decía, lo vamos a cuidar una semana y nos van a pagar tres lucas. ¿Tres lucas? Sí. Como la gran cosa. Entonces yo decía, pero... ¿Y de quién es el perro? Él trataba de decir y todo. ¿Este es perriste? Súper. Un perrito que nadie lo quiere. Pero después me decían varios que... De hecho, el carabinero me dijo, ese es un chiste que anda, me dijo el perro. ¿El carabinero todavía? Ese dijo, ese es un chiste que anda que anda. Mira. Aquí se le va a mostrar al Luchito que está con la Steady. A ver. Bueno, así que si le dicen que cuide a este perro, no se deje engañar. Es una trampa de TikTok. Oye, Luchito Galde está en el lugar donde pasó todo esto. Luchito, cuéntanos. Ahí quizás podemos ir reconstruyendo todo lo que pasó, Luchito. Adelante, buenos días. Frío, ¿no? Harto frío, además. Harto frío, pues. Harto frío, Monse. Está bien helado. El gastito tiene mi café, pero está bien helado. Saludos a Julito, ¿ah? Le mandamos desde acá a todo el equipo a Julio, que anoche de bien tarde empezamos a saber lo que le había pasado. Sí, bueno. Señor, tu saludo, Julito. Gracias. Mira, acá estamos en Huelen. Según lo que tú explicabas, Julio, tú venías desde Salvador, doblas por Providencia y después tomas acá calle Hueleno, ¿no? Sí, ahí mismo. Donde va el blanco ahora me hicieron la primera. Claro. Sí. Acá o no, que es un poquito antes, un poquito antes de llegar a Andrés Bello. En la mitad entre Andrés Bello y Providencia. ¿En la mitad? Mira, si te vas a la mitad, donde va... Claro, y aquí tú querías doblar hacia la derecha. Donde va el camión fue todo. Es más atrás. Porque yo iba a doblar a la derecha, pero da el rojo. Y habían varios autos y quedábamos ahí. Venía por la pista de al medio yo. Por donde pasó recién ese... Sí. Por ahí. Pero, Luchito... Pero, Luchito... ¿El al medio, como a esta altura, más o menos? ¿Donde viene el blanco? Sí, un poquito más hacia... Yo te diría que un poquito más hacia Providencia todavía. Un poquito más hacia Providencia. Claro. Y acá, porque acá tienen las entradas y salidas de los estacionamientos que están acá, en las torres de Tajamar. ¿Viste que hay otra pista para arrancar? Porque me agarran al medio. Me agarran al medio. Hay como tres pistas. Me agarran al medio y el tipo no puede encerrarme porque hay autos en tu lado donde estás tú. Entonces queda como un poquito dobladito, pero queda delante mío. Y ahí yo lo esquivo por el lado de los árboles, por el lado donde ahora van las camionetas blancas. Y, Julio... Sí. Por ese lado, por la tercera pista, entonces tú por ahí alcanzas a escapar. Por ahí alcanzas a escapar porque se ponen delante mío en la mitad. ¿Y doblas en tercera fila hacia la derecha? Sí, doblas en tercera fila hacia el oriente. Ya. Ahí había más autos. Lo que pasa es que los tipos empiezan al tiro a perseguir y ahí fíjate que te puedes meter a la costanera. Ahí es donde yo decido. Me meto a la costanera o subo por Andrés Bello. Claro, tienes acá, mira. Vamos a verla acá, Juan Osorio. Que está un poquito más acá. Está la entrada a la costanera que es la que tú cruzas por un túnel y quedas frente a TVN, más o menos. Ahí mismo. Esa misma es la entrada de Blue Chip. Esa es. Claro. Esa es la entrada. Ahí doblé por tercera pista hacia la mano derecha, hacia el oriente. Y ahí yo tomé la decisión en vez de irme. Viste que ahí tú te puedes ir hacia la costanera norte. Justo tienes la división. Claro. Es que pasa que ahora viene casi todo bajando. Justo acá está, entonces. Por donde se están metiendo todos los autos. Claro, viene todo bajando. Todos esos autos que están doblando se tienen que meter ahora obligatoriamente por la costanera. Pero yo decido ir ahora por donde vienen los autos para abajo e ir hacia arriba por Andrés Bello. Ahí es donde está la cámara de la persecución. A esa hora Andrés Bello, Julio, a esa hora Andrés Bello ya estaba con tránsito en los dos sentidos. En los dos sentidos, claro. Claro. Se podía subir y se podía bajar. Tres pistas para cada lado. Yo en el fondo doblo por donde esté esa camioneta grande ahora. Más amplio, porque doble por la tercera pista. Por ahí donde va el Niza. Por ahí. Pero sigo derecho por Andrés Bello. Y ahí los tipos... Claro, y aquí te vas. Y aquí, Julio, tomas la tercera pista y te vas por la tercera pista. Por la tercera pista, sí. ¿Por Andrés Bello? Sí, por la tercera y un poquito contra el tránsito. La pista contra el tránsito. Oye, acaba de pasar un equipo de videobio que te mandó saludos, Julio. Ya. Están aquí al ladito, además. Claro, y por aquí entonces tú te vas tercera pista, derecho por Andrés Bello. Mira, ahí va. Mira, ahora hay una cámara de seguridad que es buena esa. Ahí van atrás, mira. Ahí está en rojo, viste, que están todos parados. Y ahí van atrás, mío. Claro, los tengo atrás. Yo iba a 180 y tanto, porque miré el reloj. Espérate, y esa parte... Mira, ahí voy yo. Pasé con rojo, po. Y ahí el tipo va tocando la vacina. Y te metí en la pista, porque solo doblar. Claro. No es que estés contra el tránsito, sino que era solo doblar. Porque contra el tránsito, ahí sí que me daba asunto, Julio. Pero ahí... Pero estuve harto rato contra, como en la cuarta. Es verdad. Ahí está. Ahí es donde está Lucho. Un poco más arriba. Ahí se esperó a la vida, creo. Pasaste al lado de la moto. Al lado de la moto, pero igual iba seguro como... Yo iba manejando seguro. El tema era hasta dónde me iban a seguir los gallos, porque yo decía esta cuestión es una pesadilla. Me acordaba de la película esa, película en la noche, cuando siguen a esa familia. Me acordaba de la de Tom... George... No, de la de... ¿Cómo se llama? Es que lo siguen, lo siguen por la carretera, lo siguen, lo siguen por la carretera. Un... Sí, porque hay una familia que va a una familia. Si nos hablamos de la película. Algo salvaje. No me acuerdo cómo se llama. Y decía, ¿hasta cuándo me van a seguir? Me van a seguir hasta mi casa, todo. Y ahí mi cabeza era, ¿dónde hay una comisaría? Y sentía que si volvía a la de Providencia, había muchos espacios donde me podía quedar encerrado. Claro, porque... Claro, y ahí me pensé en la extranjera y ahí dije, tengo que llegar a algún lado para tomar... ¿Qué ne? Lo que pasa es que seguí por Vitacura, me... Pero ya en Vitacura los gallos no te siguen... Yo creo que ya no iban, yo no sé dónde me dejaron de seguir. Ya. Pero yo seguí como si me estuvieran siguiendo por todos lados. No, que es porque la segunda encerrona es la más... es la más heavy. Sí, la segunda. Porque ahí todavía no me habían encerrado cuando me iban a seguir. Esa cama de seguridad todavía no es la segunda. Todavía no es la segunda encerrona. Porque ahí te venían persiguiendo, después tú creíste que ya no te seguían y ahí te hicieron la segunda encerrona. Claro, porque yo lo que creo es que vengo más en la pista de acá y el tipo que queda más en la pista de allá, entonces me da como la vuelta. Ahí está. Mira, ese Montecarmelo, a lo mejor era el mismo auto. Eran las 23... No, a esta hora, esta 23.7 es la hora que me hacen a mí. Está lleno de autos. Yo creo que mucha gente de Monse... Yo creo que mucha gente de Monse vio porque... Mira, todos los autos que hay ahí. Imagínate que... Imagínate, Monse, que mis compañeros de la radio estaban parados en Andrés Bello con la Concepción. Con la Concepción, ya. Con la Concepción para llegar y ven pasarles los dos autos. Y dicen, tú llegan comentando y pasaron dos... Autos rajados. Los han rajado, pasaron en rojo, todo. Y después cachan que era... Que era esto. Y ahí mis compañeros me empezaron a escribir al tiro. Joaquín Hernández, Gonzalo... Gonzalito, el conductor de la noche. Y... Nada, pues. ¿El trasnoche? Sí, pues. Gonzalo y Joaquín Hernández, que es mi control histórico. Que no se estaba haciendo turno ayer. Él es el genio de todos los audios. Él podría ser peor. Y Joaquín, entonces él me empezó a llamar al tiro. Oye, es bien impresionante el esfuerzo de producción periodística de nuestro programa. Y vamos a conversar con el dueño del auto Audi robado el...